No pienso más en ti, porque sé que me di con los cartas de cabana Una marca de dos, otra marca de amor, que ven sus cartas de cabana Pero no pagarás, porque un día encontrarás que aquí no te paga Se pagan los desprecios, se pagan las ternuras y lo que tú has sembrado Y eso fue que llenar Sembrarte la victoria, sembrarte la barrera y piensas que hay ganado Pero te equivocaste, porque alguien que a mí me tiene sin cuidar Pero no pagarás, porque un día encontrarás que aquí no te paga Se pagan los desprecios, se pagan las ternuras y lo que tú has sembrado Y eso fue que llenar Sembrarte la victoria, sembrarte la barrera y piensas que hay ganado Pero te equivocaste, porque alguien que a mí me tiene sin cuidar Y eso fue que llenar Pero no pagarás, porque alguien que encontrarás que aquí no te paga Se pagan las ternuras y lo que tú has sembrado Pero no pagarás, porque alguien que encontrarás que aquí no te paga ¡Gracias por su visita!